En los post-its que me habéis colocado en los escaparates hay uno en el que se me pregunta por qué el PNV ha defendido que Alza sea distrito. Bueno, nosotros la propuesta que hemos hecho y la hemos hecho a lo largo de toda la legislatura ha sido que la zona este de la ciudad se pueda constituir un distrito. ¿Por qué? Pues porque entendemos que un distrito puede servir para dar un servicio más directo y para acercar la gestión del ayuntamiento a determinadas zonas de la ciudad y en el caso este de la ciudad vemos que hay una problemática muy particular que podría ser respondida mejor con un instrumento como es el distrito. Decidiendo algunas cosas allí, referidas a lo que es el mantenimiento, a las obras o a las cosas que hay que hacer en esa zona de la ciudad, destinando un presupuesto determinado a esa zona de forma obligatoria y prestando una serie de servicios sin tener que trasladarse a otras zonas del centro, etc., directamente en esa zona. Vemos que el distrito eso lo puede hacer bien y por eso hemos propuesto la creación de un distrito de la zona este de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!